Omar Medina, sorprendido, contento, alegre, feliz, en primer lugar de la vida. En segundo lugar, de saber que se están cumpliendo 30 años en un momento tan difícil, tan complicado y que está lleno, precisamente para nosotros los periodistas, de fe, de optimismo, porque las cosas cambian a mejor. Yo hoy particularmente he recibido el votón de 30 años, se lo quise solicitar a la Ciudadana Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas que se lo entregara a mi señora madre, que está próxima a cumplir 101 años, porque de no ser por ella, no estuviera tampoco en este momento recibiendo ese gran honor, ese gran votón de 30 años de trayectoria en el periodismo aquí en el Estado Táchica. Omar, 30 años, ¿cuál es la diferencia de ese periodismo de hace tantos años al de ahorita? Hay mucha diferencia, recuerda tú, en primer lugar, que nosotros aprendimos a ser periodistas sentados en una máquina de escribir. Un periodismo donde los profesores realmente nos enseñaban lo que era la esencia del periodismo. Hoy día esas cosas tan importantes como es la formación del periodista han cesado, han desaparecido de una manera tan sorprendente que ha sido bastante difícil la entrada de lo que han sido 30 años en la actualidad. Yo creo que es el momento de reflexión, de hacer una manifestación pública que suene, truene en todo el resto del mundo para decir que nosotros los periodistas no estamos de acuerdo en la forma como nos están tratando, como nos están pisoteando, como nos están humillando en este momento y en esta situación tan difícil para nosotros los venezolanos. Omar, ¿tu mensaje para todos los colegas en este día? En primer lugar, tener fe, tener confianza que las cosas van a cambiar, fundamentalmente esa fe y poner un granito de arena para que las cosas mejoren de ahora en adelante, a mejor, a bien y que este colegio sirva de ejemplo para todos los colegios profesionales aquí de Venezuela y del mundo también. Gracias. Gracias.